Música Prácticamente después de un año de haber estado aquí en este lugar, en el Parque Natural Los Manantiales, en el municipio de Hidalgo, en el estado de Michoacán, hemos regresado en esta tarde de primavera en compañía de Sergio López Melchor, el gerente de este enclave, buscando dos especies de carpa y de tilapia. Estos ejemplares se encuentran aquí, además de trucha en el río. Sergio. Así es, bueno, aquí en este lugar, como pueden ver nuestros televidentes, es un lugar muy agradable, con paisajes de bosque, aquí tenemos la oportunidad de disfrutar el día de hoy, un clima extraordinario, estamos iniciando la primavera, tuvimos lluvia el día de ayer, aquí los climas han variado, pues ya todos sabemos debido al cambio climático, pero es un día finalmente muy agradable, esperemos que tengamos suerte en la pesca, es un lugar que está rodeado de muchos atractivos, tenemos aquí cerca las aguas termales, las ruinas de Siraguato, tenemos las grutas, sobre todo el escenario de bosque, de ríos, de cascadas, de lagos, es impresionante en este lugar, en el municipio de Hidalgo y los municipios colindales. Así es que ya lo saben amigos, si usted tiene oportunidad de venir a Michoacán, dese una vuelta por el municipio de Hidalgo, venga al Parque Natural Los Manantiales, en línea está la forma de llegar, está la ubicación, está las diferentes conexiones, muy cerca de la Ciudad de México, de Toluca, muy cerca de Morelia, por supuesto, Parque Natural Los Manantiales. Vamos a empezar esta jornada de pesca, será como otros momentos aquí en el Parque Natural Los Manantiales, un lugar, un sitio, una jornada de pesca espectacular. Gracias. Así lo esperamos, suerte. Herencia de los españoles que llegaron a América en 1492 y que fueron usados para la conquista en 1521 aquí, en México, este grupo de caballos se encuentra muy cómodo en el amplio terreno del Parque Natural Los Manantiales, en Michoacán. Más adelante serán la excusa perfecta para presentar a ustedes una historia en paralelo. Perfecto, ya se ha aprendido una, que suponemos una carpita, es una carpa pequeña, sí, perfecto, muy bien, una carpa, el Parque Natural Los Manantiales. Es un ejemplar chiquito. Pero bueno, ya empiezan a salir, es una tardecita muy agradable. Vamos a retirarle el anzuelo y la vamos a liberar. Vámonos. Una forma de disfrutar es en familia. Usted puede perfectamente hacer un viaje de una hora y media. La Ciudad de México está prácticamente a una hora y 45 minutos. Puede venir a este lugar, traerse a la familia, disfrutar de todo, una mañana, una tarde de pesca y regresarse 7 de la noche, antes de las 9, está usted en la Ciudad de México. De esa oportunidad, venga a Michoacán, venga al municipio de Algo, al Parque Natural Los Manantiales. La buena pesca está a la misma. ¿Ven? Otra. Pequeñita carpa. No. Una buena tilapia. Este es un ejemplar diferente. Es una tilapia. También se le ha tirado a nuestro, a nuestra carnada. Vamos a retirar. Ahí está. Del Parque Natural Los Manantiales. Ahora le he cambiado. Le he puesto una lombricita de tierra a este anzueño, a este pequeño anzuelo, y se ha prendido esta pequeña tilapia. Hay que tener mucho cuidado con estas espinas. Son muy dolorosas. Es un mecanismo de defensa de los peces. Cuando un animal más grande quiere capturarlo, lo que hacen es erizar la aleta dorsal y las espinas provocan un escudo de protección. Si un pez más grande, por la parte de atrás, que a veces sucede, lo quiere atrapar, entonces se pica en la boca y tiende a soltar al animal. Esta es una tilapia que vamos a liberar. Michoacán puede ser la potencia número uno de todo México en cultivo y producción de tilapia. Ya por eso, la Comisión Estatal de Pesca trabaja en ese sentido. Pero por lo pronto, nosotros experimentamos aquí con carnada orgánica para capturar tilapia. En realidad, es una forma coloquial de decirle así a nuestros granos de maíz en el anzuelo. La Comisión Estatal de Pesca tamaño muy pequeño que también vamos a liberar. Estos ejemplares fueron introducidos hace como tres años. Se han acomodado muy bien a este estanque. Aquí los podemos ver. Son tilapias muy, muy interesantes. Vamos a liberarlas. Vamos. Este grupo de caballos que ve usted aquí atrás mío, que también forman parte de los animales de granja que tiene este parque natural. Los manantiales son originarios de Asia y forman parte de ese grupo de caballos que trajeron los españoles hace más de 500 años, a través de los cuales lograron, con este avance tecnológico, dominar a las culturas indígenas, particularmente a los aztecas, que era el grupo dominante allá por 1521, cuando se consuma la conquista de la gran Tenochtitlán. Esto me permite a mí poderle comentar a usted que en América, en México, en Michoacán particularmente, hemos encontrado tres especies distintas de equinos. Son especies antiguas, de antiguos caballos, con una dimensión mucho más pequeña que estos, pero que forma parte de toda esa fauna ya extinta, por supuesto, que ha sido investigada por biólogos y particularmente por paleontólogos de México y de Michoacán. ¿Por qué le quiero comentar esto? Porque vamos a hacer una pausa en esta jornada de pesca para presentarles a ustedes en el siguiente bloque una expedición que hicimos a un sitio paleontológico donde la doctora Luisa García nos hizo favor de dar a conocer el trabajo que están realizando allí mismo en el sitio en el campo haciendo exploración paleontológica encontrando diferentes especies de mamíferos de aves de reptiles y también de peces y por supuesto de caballos. ¿Nos acompañan? Es la doctora Luisa García y un gran equipo de paleontólogos trabajando en un lugar muy cercano de Morelia dentro de la cuenca del lago de Cucho. Vamos a ver. La tierra árida con calizas a la vista muy cerca de la capital michoacana es el sitio descubierto por estudiantes y docentes de biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo aquí el reporte sobre el descubrimiento de un colmillo de cerdo salvaje endémico de América es un pecarí prehistórico el doctor Alejandro Irán Marín Leiva explica estos trabajos paleontológicos en este sitio que pecarías hay para para este platigonos y miloidos miloidos y platigonos este por tamaño parece ser lo que es pueden ser los dos un canino de un de un tallasuido que es un grupo aparentado a los cerdos y a los cabalís de el endémico de América vemos que tenemos que analizarlo un acetábulo parece de conejito parte del hueso de la cadera el acetábulo donde encaja el fémur parece de conejito hay que guardarlo y siotarlo está bien no está roto estamos aquí sacando lo que aparentemente es el cráneo o los restos de un posible cráneo de un animal grande lo que están viendo ahora es parte estamos reabriendo la excavación que dejamos en noviembre del año pasado y que por los procesos físicos pues se volvió a llenar de tierra entonces lo que estamos haciendo es limpiar y encontrar en dónde está el fragmento de cráneo el pedazo de cráneo que estamos buscando para empezar a limpiarlo con mucho cuidado ahorita ven que estamos trabajando con palas y algunas palas pequeñas y grandes esto es para quitar el sedimento que volvió a llenar el espacio que habíamos trabajado una vez quitando todo el sedimento vamos a empezar a trabajar con brochas o con cepillos para que para no lastimar lo que es el fósil en ciudad este proceso tarda mucho tiempo tal vez no terminemos hoy o se lleve un par de veces más hay que hacerlo con mucho cuidado nosotros ya tenemos identificado esta zona y es básicamente lo que se hace es identificar analizar la posición donde está el fósil y lo que hacemos después es trabajarlo con mucho cuidado para que no se vaya a romper hay que ver el tipo de composición el tipo de preservación si necesita ser consolidado en el lugar es decir ponerle un material que lo proteja para que no se rompa el fósil y luego al momento de trasladarlo poner otro tipo de material también lo que vamos a hacer hoy es básicamente descubrirlo y analizar cómo es lo que lo vamos a transportar para las siguientes veces un robusto fragmento de piedra caliza podría atesorar el fósil de un mamífero mayor probablemente un gonfoterio una especie de la megafauna de Michoacán la doctora Luisa García Cepeda especialista en paleontología detalla los trabajos que lidera en este sitio bueno en el laboratorio de paleontología de la facultad de biología se tienen trabajos desde los 90's y empezamos a trabajar con con los invertebrados que son de de la parte del sur de Michoacán de Tiquicheo y Huetamo San Lucas hay varias tesis en la facultad de ahí de esos lugares pero después empezó a abrir la línea de vertebrados y empezamos a trabajar en la cuenca de Cuitseo porque Michoacán tiene varios yacimientos posilíferos de los más antiguos es el de Tiquicheo y Huetamo San Lucas que son de hace 65 millones de años pero esos son marinos y nosotros estamos ahorita más enfocados aquí en la cuenca de Cuitseo y acá en la cuenca de del río Lerma lo que es La Piedad de ahí es donde estamos trabajando pero trabajamos más la cuenca de Cuitseo tenemos un espacio pequeño solamente donde tenemos la colección paleontológica que ahorita tenemos más de 25 especies casi 30 especies de fósiles en esa colección pero sería ideal tener un museo de paleontología donde puedan ir todos los michoacanos y todo el país a conocer lo que hay de aquí de Michoacán y hay un espacio ya para construir el museo de paleontología que es en el Jardín Botánico de la Facultad de Biología y hasta el espacio necesitamos recursos para construir ese museo y ojalá que llegaran pronto esos recursos y también nos ha apoyado mucho en esta investigación el INA en México nos ha apoyado también incluso con recursos porque ellos nos han hecho fechamientos que a veces requerimos nosotros y nos la procesan allá ellos en el Instituto de Geología también de la UNAM nos han apoyado y nos procesan muestras sin cobrarnos y pues le buscamos la manera con los tesistas becados y es como estamos saliendo y haciendo esta investigación paleontología se requieren apoyos porque se está perdiendo mucho material fósil y que es muy importante que puede perderse completamente y que se requieren apoyos urgentes para la paleontología para hacer más investigación y pues salir un poco más allá de aquí con el laboratorio de paleontología bueno es lo que encontramos ahora en esta colecta es estas mandíbulas que son de roedor esta parece de liebre pero bueno está por identificarse bien la especie y todos estos fragmentos que están aquí son de ave no sabemos que ave pero bueno pronto la vamos a identificar este es un canino de pecarí que lo encontramos completo y este es un pedacito de fragmento de muela de caballo este es un metápodo de caballo se ve que era un caballo pequeño y estos fragmentos que están aquí son fragmentos de caparazón de tortuga también igual no sabemos todavía vemos lo colectamos y muy pronto los vamos a identificar para saber qué especies como se han podido dar cuenta ustedes estamos haciendo un pues un pequeño espacio dentro de este programa pesca en directo para mostrar el desarrollo de la ciencia en una de las vertientes más apasionantes la paleontología estamos mostrando el trabajo de científicos de la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo que de una manera más personalizada están trabajando para el rescate del patrimonio paleontológico hemos visto ya cómo se trabajan diferentes especies cuál es el sentido bueno pues poner en alerta a los gobiernos federal estatales y municipales que la ciencia requiere de apoyos importantes ojalá que este programa pesca en directo pueda despertar la conciencia no solamente del sector oficial también de la iniciativa privada para poder respaldar y financiar proyectos de esta naturaleza que en muchos sentidos es la conservación de nuestro pasado prehistórico para mantener así viva nuestra memoria histórica profundamente interesante el trabajo que desarrollan nuestros biólogos de la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo indagando sobre el pasado paleontológico de nuestra entidad ya hemos visto como desarrollaron un trabajo de prospección en un sitio luego regresaron a ese mismo sitio ya con estudiantes se hicieron cuadrantes se establecieron grupos de trabajo y trabajaron el área investigando haciendo colecta de especial yo le voy a pedir que siga con nosotros en estas expediciones de pesca en directo para poder encontrar no solamente sitios de buena pesca también otros panoramas otros horizontes como este el trabajo de los biólogos y de los paleontólogos nicolaitas refugiados entre la vegetación acuática jonathan descubre las crías de las diferentes especies que se cultivan aquí nuestro amigo sergio lópez tiene su primera captura es una tilapia luego vendrá una pequeña carpa tilapia es la misma ya dile al buzo que nos mande en los más grandes vamos a recotárselo porque vamos a navegar dos tilapias aquí del estang muy bien cuantos años hace que sembraste tilapia hace tres años tres años verdad más o menos mira ya tenemos una población perfectamente establecida de tilapia que se va a regresar al agua el canto de las aves es una verdadera sinfonía natural aquí en el parque natural los manantiales otra carpa aquí está ¡Vamos! bien nada más la minúscula no, ahí está, es una carpita que vamos a regresar y una gran tilapia aquí agarramos con lombriz lombriz de tierra de las macetas de Tere que es la esposa de Sergio López Mucho tilapia ya de noche son ocho y media de la noche es una de las últimas que vamos a agarrar ahorita en la noche y con eso vamos a terminar esta jornada de pesca en directo vamos a echarle todavía unos 10, 15 minutos más a ver que es lo que sale el parque natural los manantiales es un sitio perfectamente adecuado para la pesca pero también para la contemplación de la naturaleza a la mañana siguiente las condiciones meteorológicas en el sitio son verdaderamente difíciles vamos a echarle el parque natural los manantiales es un sitio perfectamente adecuado para la pesca y el parque natural los manantiales es un sitio perfectamente adecuado para la pesca segundo día de pesca aquí en el parque natural los manantiales la idea es aprovechar estas condiciones de lluvia y buscar la gran carpa esa carpa de prácticamente un metro de longitud y unos 15 kilogramos que ya hemos capturado pero que con estas condiciones se hace todavía más propicio vamos a seguir pescando aquí en este sitio en Ciudad Hidalgo en Ciudad de Michoacán nos acompaña pronto llega la primera tilapia del día en realidad solamente vamos a pescar unos cuantos minutos ya un desayuno extraordinario no se espera en el restaurante de este lugar con la lluvia Jonathan tiene que guardar el equipo lo que le brinda unos minutos para hacer también algunos lances la carposaurio se niega a salir la campiña michoacana es en verdad extraordinaria y la pestaña de los tres Pesca bajo la lluvia también y así tenemos que dejar este sitio magnífico, el Parque Natural Los Manantiales, aquí en Michoacán, que por cierto, lo espera ya para hacer una buena jornada de pesca. Gracias por ver el video.